Ucrania amenaza con acabar con Rusia, Moscú está en calma, no todos los pájaros pueden volar. El repentino cambio de actitud de los funcionarios ucranianos tras la controvertida declaración también atrajo mucha atención. La amenaza de fortalecer los pelos de la nuca. La agencia de noticias RT informó que Ucrania está trabajando en el desarrollo de un misil de largo alcance que pueda llegar a Moscú. Uno de los principales funcionarios del país incluso amenazó con un nuevo misil que podría acabar con toda Rusia. Poner fin a todo el país del presidente Vladimir Putin si Moscú se atreve a lanzar un ataque contra Ucrania. Específicamente, hablando en Don Televisión el 25 de octubre, el asesor presidencial Volodymyr Zelensky, el señor Alexei Arestovich, advirtió. En un futuro cercano, el presidente ruso, Vladimir Putin, comprenderá claramente que estamos desarrollando nuestro sistema de misil y si apuntaremos a Moscú, dijo Arestovich. Arestovich también enfatizó que el ejército ruso debe haber estado al tanto de las capacidades militares de Kiev y que un ataque a Ucrania sería el fin del ejército ruso y de todo el país. La opción de atacar a Ucrania fracasará inevitablemente. Ellos, Rusia, no pueden evitar entender eso. Y si continúan asustándonos con una invasión, una amenaza, es un engaño, advirtió el asesor presidencial de Ucrania. Anteriormente, los funcionarios ucranianos habían predicho repetidamente el riesgo de una guerra con Rusia, a pesar de la insistencia de Moscú de que no quiere ningún conflicto. Leopardo ruso, no todas las aves pueden volar. Al comentar sobre la declaración anterior, el sitio web topcore.ru dijo que si la advertencia hubiera sido emitida por alguien que no fuera Arestovich, habría sido más amenazante y alarmante. ¿Hay algo de verdad en lo que dice, aparte de fanfarronear y el deseo de promocionarse sobre el tema del sentimiento antirruso? guion topcore.ru hace una pregunta. Este sitio de noticias dijo con sarcasmo que no todos los pájaros pueden volar. La realidad es aún más sombría cuando ni un solo misil al servicio de las Fuerzas Armadas Ucranianas hoy es capaz de llegar a Moscú. El programa de misilis con el que Arestovich amenaza a Rusia es en realidad un engaño de Kiev. Como cualquier otro avance científico y tecnológico que afirmaron antes, especialmente en el campo militar. Mientras tanto, el politólogo Sergei Melnichuk cree que el gobierno ucraniano está haciendo declaraciones cada vez más paradójicas e irresponsables sobre la guerra con Rusia. Tales declaraciones revelan algunas cosas. Primero, las autoridades ucranianas y todos sus allegados ya no buscan crear la ilusión de soberanía. No hay sustituto para un comportamiento subordinado a la OTAN y la UE, independientemente de la posibilidad de un camino independiente. En segundo lugar, una actitud completamente irresponsable hacia las propias declaraciones se ha convertido en la norma. Se está volviendo cada vez más difícil ignorar demandas paradójicas, como la cuestión del gas, con el recordatorio constante del amenazante estado de guerra en la punta de la lengua, dijo el experto Melnichuk a la agencia de noticias Sputnik. Según Melnichuk, declaraciones de este tipo y el camino que sigue el gobierno de Kiev es compensar la realidad de la pérdida de confianza por parte de los habitantes del propio país. En tercer lugar, como es evidente, incluso las autoridades ucranianas deben darse cuenta de que la confianza de los residentes ha disminuido aún más drásticamente que antes. Por lo tanto, hay intentos de encubrir la responsabilidad, enviando la expectativa de un futuro brillante en la OTAN. Para que los ucranianos puedan confiar en alguien, concluyó el experto Melnichuk. El riesgo de una ola de hostilidad hacia Ucrania. No solo en Rusia, incluso en Ucrania, hubo controversias y preocupaciones en torno a la declaración de Arestovich. El jefe del partido gobernante de Ucrania Siervo del Pueblo, David Arakamia, dijo que la declaración de Arestovich añaría a Kiev. Hablando en el canal de televisión ucraniano 24, Arakamia dijo que amenazar con el alcance de los misiles ucranianos es una mala estrategia. O lo crea usted mismo, controla el cohete usted mismo y lo demuestra con la verdad o no debe decir nada en absoluto. El señor Arakamia expresó sus opiniones y expresó su preocupación de que las declaraciones del señor Arestovich sobre los misiles ucranianos serían utilizadas por los propagandistas rusos, y provocarían una nueva ola de hostilidad hacia Ucrania. Vale la pena mencionar, en una entrevista con Ucrania 24 después de la impactante declaración, el señor Arestovich también tuvo que dar una explicación más clara de su controvertida declaración. Esta vez, el señor Arestovich afirmó que la dirección de la política estatal de Ucrania está en la dirección de la defensa nacional, y que Ucrania no amenaza a nadie. Según Arestovich, la declaración se hizo con el supuesto de que los misiles serían una respuesta de la parte ucraniana cuando Rusia atacara. Actualmente, Ucrania puede desarrollar sistemas de misiles con un alcance de más de 500 kilómetros, dentro de 10 años, con la financiación adecuada, dijo el asesor del presidente de Ucrania. Podremos adquirir armas capaces de alcanzar objetivos estratégicamente importantes. ¡Gracias!